La mujer vagabunda que ves en el video es conocida como la loca. Todos los días pasea a su muñeca en una cuna. Según ella es su hija que lleva años muerta. ¡Suscríbete al canal! 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 Lapera. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Ahí lo haré. ¿Qué onda? ¿Qué? No hay ningún problema. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!